¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy mala para calcular en términos de metros, pero como cuántos metros son, pues no sé si son 100 metros, una cosa así, que pusieron de pasto sintético. Entonces, pues nada, lo subí a las redes y yo creo que esto refleja un poquito la indignación de la gente que hayan puesto pasto sintético, sobre todo un gobierno que se proclama ser verde ecologista. Entonces, pues lo subimos a las redes y la gente ha expresado su opinión, sobre todo que el ayuntamiento está, yo creo que le está regando porque ellos están diciendo, no fuimos nosotros, se hizo sin nuestra autorización. Cuando ayer en la mañana estaban aquí los camiones de brigadas verdes, aquí estaban los camiones de brigadas verdes y había gente de brigadas verdes poniéndolo, primero poniendo el sascar para hacer el relleno y luego el pasto sintético. Así es, así es, pero aparte ellos solitos están dando un balazo en el pie porque, como dicen que lo hacen sin autorización, el ayuntamiento está a escasos metros de aquí, el Palacio Municipal, la policía pasa constantemente, los de fiscalización están acá, los de, o sea, es decir, si yo hubiera puesto, sí, aquí están las oficinas de gobierno, acá por todos lados están las oficinas de gobierno, obras públicas, servicios públicos municipales. Entonces, es decir, ¿cómo pueden decir que no lo autorizaron ellos? Claro que lo autorizaron, hay una señora que se hace responsable de este trabajo, ya dice, yo lo puse, pero lo puso con autorización del gobierno municipal, con la mano de obra del gobierno municipal, es decir, con nuestros impuestos, con clavos, porque hay unos clavos tremendos, clavados adentro de las raíces, lo cual es una cosa espeluznante verdaderamente. Entonces, es una vergüenza, es una vergüenza, la verdad. Y sobre todo en una avenida tan importante, con mucha historia. Con mucha historia, sobre todo que la gente que viene de fuera o que tiene poco tiempo acá, dice, es que eso lo están haciendo en países del primer mundo, y bueno, serán países del primer mundo, lo que sea, pero nuestro ambiente climático es totalmente diferente, aquí llueve todo el tiempo, hay todavía muchos árboles, cada vez menos, porque los gobiernos están empecinados en hacerlos desaparecer, pero no hay justificación para haber puesto un pasto sintético, no la hay, y no hay como el gobierno municipal pueda salir de esta, más que diciendo, la regamos, es decir, cualquiera está expuesto a cometer errores, cualquiera de nosotros lo hicimos mal, no era el procedimiento. Aquí, por ejemplo, hay un grupo importante de ciudadanos que se llama Ruta Nader, ellos están organizados, son comerciantes, se juntan, tienen propuestas interesantes, hay vecinos que tienen propuestas interesantes, están los de Sentinelas del Agua, están los mismos del Ombligo Verde, aquí hay una defensora del Ombligo Verde, somos pioneros de Cancún, tenemos ideas, tenemos propuestas, pero sobre todo están los biólogos, están los ambientalistas que están súper bien informados de qué es lo que se puede poner acá para preservar nuestra flora, para preservar nuestro entorno, y que no se vea tan fregado como un pasto sintético, por favor, de verdad que hace falta inmaquinación. Sobre todo el tamaño del clavo, aquí podemos ver el tamaño del clavo que pusieron, y aparte que fueron, como usted bien dice, fueron clavados en la raíz, y vean, para que vean el tamaño del clavo, imagínense. Esto lo pone el Partido Verde Coloquista, porque ellos fueron, ellos lo pusieron, no pueden negarlo, lo vimos todos los que estábamos acá, los que pasamos ayer por la avenida Nader, y esto fue lo que ellos hicieron, o sea, ellos pusieron estos clavos, lo hicieron mal, lo hicieron mal, es de humano cerrar, yo en todo momento fui respetuosa con mi post, nada más dije, la verdad no sé si reír, reír o llorar, como dicen, no, ahora sí que tomando un poquito de broma, ¿no? Somos humanos, a final de cuentas, estamos expuestos, sí, este lo quitó ella, ayer. ¿También el clavo que insertaron en esta zona? Esos son los clavos que pusieron aquí, en el árbol, en las raíces. ¿Y que eso puede acabar dañando al árbol? Pues claro que sí, está prohibido clavar, ni siquiera un cartel puedes clavar en el árbol, por imagen urbana, y por el reglamento de imagen urbana, y por el reglamento de ecología, no puedes ni siquiera poner un letrerito con un clavo ahí, o sea, cosas que hace el mismo gobierno municipal. Entonces, pues no, no, tiene que haber respeto a la ciudadanía. Ahorita las redes sociales ya se enteran uno de todo, o sea, yo también estoy expuesta a eso, ¿no? A cometer errores, y por eso el señalamiento no fue con Sorna, no fue con, fue nada más así como no puede ser, y la gente, la mayoría de la gente así lo expresó, y lo que es patético fue la respuesta del gobierno municipal, que dijo, ups, no, fue sin nuestra autorización. No, no, no digan eso, por favor, porque en cuanto yo ponga aquí una banca y que ponga mi nombre aquí, van a venir los de fiscalización, van a venir todos los inspectores a decirme, ¿y usted quién es para poner esa banca? ¿Quién le dio autorización? Así, de esa misma manera, fue como se hizo esto. Es un gobierno que va de error en error. Pues, mira, hay cosas que, yo no quiero ser la que siempre está criticando, porque lo he sido mucho tiempo, es decir, algunas cosas las hará bien, otras mal, pero esto fue un error, Garrafal, nada más. Gracias, Tiziana. Al contrario, gracias. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.